Continuamos con la segunda parte de esta espectacular remada en kayak, por el dique, el carrizal. Allá dejamos dos anzuelitos puestos, por allá abajo, no te vamos a decir. Tengo masa, que tengo masa. En este momento, el grupo se encontraba completo. Tengo masa para la calle. Qué lindo que está esto, boludo. Pase, pase. Pase, ¿ah? Eh, dólares son. Quise yo. Mira, sigo filmando. Ese brazo, que se observa al frente, hacia la derecha, se siente muy misterioso, pero no termina solo ahí. Ya es la tercera vez que venimos a este lugar, y no hemos entrado a recorrerlo todavía, porque nos demoraríamos mucho en volver a nuestro punto de salida. El lugar es un brazo que ya hemos visitado antes, y estaba perfecto para merendar, descansar, y hacer una crítica constructiva sobre el desencuentro sucedido anteriormente. Mira, aquí hay agua. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Che, cabarones! ¡Qué servicio, huevón! ¡Qué servicio, huevón! Ahí está, voy a ver. Le dejé una trampita, ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a merendar un poquito. Vamos a aprovechar a picar algo. ¿Qué pasó con el comando? Que se perdió 20 veces. Que se perdió 20 veces. Comando. Carpa, que se caga, culo. Están comiendo como locos. Los peques, ¿no? ¿Vale? 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 Acá hay un montón también, ¿no? Ville. Vale lavando el kayak. Para el RTO. Ya hemos comido Tomamos agua Y nos organizamos Para emprender el viaje de vuelta Estamos a unos cuantos kilómetros Nos esperan varias horas Vamos a ver De alguna forma Algo había hacia el lado izquierdo Que me llamaba Sentía que no podía irme Así nomás de ese lugar Tan lejos que estábamos Por la boca del río Que alimenta al dique El Carrizal Y no entrar a hacer Unas tomas de video Por ese extraño brazo Es entonces que mi curiosidad Decidió hacerme ingresar Bueno, este es el dique El Carrizal Está con el nivel de agua muy alto No sé Se pueden poder entrar Por lugares diferentes Vamos por la boca del río De la boca del río No sé No sé Adiós Que lo más Que luego Lo menos Especial Inés Vamos ¡Suscríbete! 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 Muy lindo, la verdad Muy recomendable, vale la pena Así que bueno, todos los que quieran venir a esta salida Travesía le decimos porque bueno Hay que venir equipaditos acá Se puede prender cualquiera, no hay problema Me hubiese gustado investigar mucho más allá de ese lugar Y ver hasta donde llega Pero el grupo estaba un poco más adelante Y yo debía regresar con ellos En una próxima salida Vamos a recorrer más al detalle este hermoso lugar Y merendar por ahí arriba Ya es la ard Google Por masticar settling At치 Y con es no No, no, pero para mí que lo de nosotros es un poco más abajo, che. Es lo mismo. Está mucho de acá para abajo, Orly. Ah, sí. ¿Lo echamos nuevo? ¿Ya que estamos? Dale. ¿Qué está haciendo? ¿Está imprimiendo en 3D? ¿Se está clonando? No. Compré uno doble ahora. ¿Te va a arrepentir? Pero esto es lo que... O sea, ya de antemano sabía que no. Como decían, nos vamos los dos. No, pero yo no voy a pegar. Si, yo soy de la misma idea. No, pero yo no voy a pegar. No, pero yo no voy a pegar. ¡No! ¡No! No! ¡No! Un saludo Una piletita al agua Qué bueno, qué lindo El carancho y el capitán américo Reman con el menor ruido posible Observan los peces comiendo en las orillas El agua se encuentra muy marrón Lo más común es la presencia de sedimentos Que se encuentran en suspensión Especialmente después de lluvias intensas o de cielos Algo muy común para la época de enero en Mendoza ¿Quieres masa américo? ¿Quieres masa? No, 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 no Si, ¿ah? No, 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 no Allá más abajo dejamos dos lineitas puestas anteriormente mientras nos habíamos desencontrado dejamos dos anzuelos para las carpas pero se comieron la carnada a los peces chiquitos y bueno acá vamos a tocar un poquitito el tema de los calzonudos lo que se perdió como siempre claro los que no están autorizados a transitar uno empiece con p y termine con b el nombre del apellido y la verdad que le tengo que sacar la acusación a al orly porque este tal pelo superó que feo que hueón con otra mitad de él conoce la red de o temprano no por no haber lavado los trapos como correspondía entonces están penalizados y ahora el hermano le dijo así el orly está salvado el orly se fue porque le vamos a pegar un caño el orly el claudito el chispa que pasó chispa el chispa está controlando los vuelos el otro que falta es el pelado calvin klein porque no le gusta el agua marrón él es delicado él es de embalse con agua cristalina y el dani bueno dani está hasta las pelotas dani boludo dani yo mirá no hables que no hables dani yo boludo si son una porquería sos un forro boludo si la boludo así que bueno no tienen caña con láser es mal de las que se cae se vuelte loco me quiere cobrar el doble ahora que mentira la caña con láser el ril con láser la puta madre que veneno bueno yo cae como un pelotudo vale yo también que hice Mercado Libre busque ril con láser no salía ninguno digo que raro boludo que vola que pelotudo bueno cosa que pasa boludo bueno listo ya vamos a seguir sacando mano no se hagan problema muchachos después volvemos ajá y por si alguno no lo hemos nombrado no se hagan problema que enseguida sale si sale el papelito ya nuestro director nos lo apunta gracias dire si nos vamos a un corte y una quebrada la proxima vengo lo guio yo despisto por escuchando el cinto se había puesto bastante gente se habla de vuelta no te escuches nada que se puso frecuencia de 100.000 para eso y no sabe meterle la traba 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 se me quema las manos en verano esta del lado del limpio parece que un remo debe ser un callar de travesías no los otros hacen lo hace es esto pero la travesía le damos la prensa 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 espectacular che planchadísimo no corre una gota de viento la verdad clima muy bueno ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¡No lo hago, no lo hago! ¡No lo hago! ¡No lo hago, no lo hago!